Hola amigos de mi canal, hoy, como en otro día en mi trabajo, así me toca revisar de repente y estar checando. Esta es una parte de lo que hago, mi trabajo, mi profesión, es lo que realizo de repente. Hoy me tocó checar aquí el banco y estar checando cuánta proporción y porcentaje del movimiento de tierra que se va a hacer ahorita. Entonces ahorita se está llevando para darle mantenimiento, revestir caminos y otras aperturas de caminos igual. Pues estamos aquí en el banco de material, una parte de material para rellenar de compactos. Está muy bueno el material, compacta muy bien. Entonces, si se fijan, estamos en otro día, hoy, acompañándome aquí en parte de mi trabajo. Estamos aquí en la Sierra de Chiapas. Aquí hay bastante montaña y en esta ocasión le tocó a esta parte de esta loma, que es donde encontramos material apto para la construcción. Entonces, estamos aquí chambeando en otro día en mi trabajo. Se fijan ahí, se está esperando la máquina, es un excavador para que se acomode el camión volteo, para que se acomodar. ¿Qué vamos a pasarse? Nomás con cuidado. La gentecilla, buenos días. Buenos días. Buenos días. Está bien cerca del bordo. Ahí. Me acerte mejor para delante. Ay, nervios. Me puso, amigos, de mi canal. Ay, qué nervios. Esa parte, aquí, donde está, ahí está un gran barranco. Tendrá como una altura del barranquito ahí, como algunos 50 metros hacia abajo. La verdad, sí me puso de nervios porque pasó rozando su llanta ahí. Está peligroso. He de admirar el trabajo de esta persona. A los que se dedican a lo que es el manejo de los camiones y a los operadores de la maquinaria pesada. Que realmente yo los admiro mucho y realizan un trabajo que es bárbaro. No todo el mundo tiene los nervios para hacerlo. Pero en esta parte de la sierra es un poquito peligroso. Se fijan el deslizamiento de la tierra, o sea, está algo peligroso. Si en el dado caso de que se venga una avalancha de la tierra, podríamos quedar aquí sepultados. Entonces, precisamente, necesitamos tener precaución. Tener nervios casi que, dirían por ahí, nervios de acero para realizar este trabajo. Porque realmente no cualquiera lo realiza. Amigos de mi canal, estamos aquí. No se olviden suscribirse, compartir, darle like. Nos vemos en la siguiente. Ay, como ven, estamos cerquitas de la acción. Como carga, es un metro cúbico de tierra. Lo que carga la mano. ¿Se mira? Ay, estoy cerquitas. Con suerteza, así me van a dar mi descalabra. Gracias. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.